Bienvenidos a Famosos TV. Ayer Diego Arrabal fue el encargado de contar que Maika podría estar iniciando una relación con un futbolista del Real Madrid, en concreto el portero Courtois, aunque aseguró que solo se están conociendo y no es nada formal. Maika Molesta se encargó de dejar en sus redes sociales escrito un mensaje avisando que ella aclararía el rumor este lunes en su nuevo capítulo de Emptimad. Pero parece ser que los nuevos rumores en el programa de Socialite, relacionándola de nuevo con su ex Tony Espina y con este jugador de fútbol, han terminado por incendiar a Maika. Ha estallado contra el programa, llamándoles mentirosos y aclarando qué pasó realmente. Aquí os dejo con las declaraciones de Maika. Todo esto es mentira. Todo esto es mentira. Estoy harta ya de esta puta mierda. Es mentira. Me tenéis harta. Todo esto es mentira. Ya tengo que hacer este vídeo ya porque ya no puedo más con las mentiras. Todo lo que estáis haciendo en televisión, todo es mentira. Ni me he liado con Courtois, ni he filtrado nada, ni conozco a ese señor, ni tengo contacto con él. ¡Nada! O sea que paren ya, por favor, ni me he paseado por la calle con Tony Espina. Me estaba haciendo mucho daño, no solo a mí a mi familia, por favor. Es que ya no puedo más. Es mentira. Es mentira. ¿Qué más hago? Yo no quiero ir a un plató, ni quiero sacar dinero, ni beneficio de esto porque si no lo estaría haciendo y lo esté haciendo aquí para que todo el mundo lo vea. Que yo soy sincera. Cuando tengo que decir las cosas, la he dicho. Y en este caso, no. Porque es mentira. No existe ese momento y todo lo que están diciendo, se lo están inventando no sé con qué fin. Pero yo no quiero saber nada de eso porque es mentira. ¡Y punto! Suscríbete. Recuerda activar las notificaciones para no perderte nada. Comenta aquí abajo qué opinas, dale a me gusta, comparte el vídeo y nos vemos en el próximo.